Hablando del reino de los cielos, Jesús también lo comparó con una red, una red que se echa al mar y que junta todo tipo de peces, toda clase. Todos están llamados a entrar en esa red y así es Dios, no discrimina a nadie. Al contrario, Dios te quiere a vos, me quiere a mí, nos quiere a todos los seres humanos en esa red que es el reino de los cielos. Pero ojo, sigue la parábola de Jesús diciendo que cuando termina la pesca, la red se lleva a tierra firme y entonces se separan los buenos de los malos. Porque Dios no discrimina a nadie, pero Dios a vos te quiere pleno, te quiere santo, te quiere bueno, te quiere honrado, te quiere justo, ahora y siempre. El reino de los cielos es el ofrecimiento de Dios de una vida santa y buena, honesta. De vos depende, al final, estar en la red de los buenos.